Música Ellas son tres, pero podrían ser diez, o cien, o una, o todas las niñas del planeta. Adriana es ligera como una pluma, era más bajista de su gusto. Le encanta hablar de un lado a otro de la habitación, viendo como si fuese una avioneta. ¡Seré la mejor piloto del mundo! Jimena fue silencioso, se pasó el día entre el libro, fue un ratito y el libro de casa. Le gusta escribir cuentos, y va con su cuaderno a todas partes. ¡Seré una super escritora! Martina es redondita como el punto de la vida, cuando llega a casa, se mete en su cuarto y se abraza a su pelín. ¡Seré una gran violinista! ¡No! ¿Y quién se ocupa de que no pierda la ilusión? No sé si se ha prohibido hablar alguna vez, el señor siquiera puede. Él es el parágrafo de Gerara, una mala que no se ve, pero que todo hombre tiene sueños cumplir, yo no apuesto sin saberlo. Pero para que los sueños no se cumplan, habrá convertido de malos malísimos. La banda dirigida, pues no lo conseguirá. Ellos se esperan de que las alas que tiene el señor siquiera puede, no sirven para ganarlas. ¿Y cómo lo hacen? Pues es fácil. Va poniendo pequeñas piedecitas en sus bolsillos, en sus zapatos, en sus mochilas. Que poco a poco van a sentirnos muy pesadas. Demasiado pesadas para poder volar. ¡No lo conseguirán! ¡No lo conseguiréis! La primera de la banda es la señora de Jeff Achelero. Siempre con su cinta mesa entre las manos y gritando a la niña. ¡Hay que ser altas y delgadas! ¡Hay que ser altas y delgadas! Las modelos, las niñas de las series, las mamás más guapas, ellas son altas y delgadas. ¡Altas y delgadas! Una mañana, Adriana llegó al cole un poco triste. Soy muy bajita. ¿Muy bajita para qué? ¿Para pirotar aviones? Así que Adriana, para parecer alta, comenzó a caminar de puntillas. Pero era muy cansada y desanimada, comenzó a creer que era demasiado bajita para cualquiera. Martina era más gordita que la niña de los anuncios, lo que para ella empezó a ser todo un problema y el problema pasó a ser una preocupación. Y la preocupación hizo que las notas del segundo libro sonaran cada diez más desafinadas. Jimena empezó a escribir cuentos, en los que ella siempre era como la protagonista de los dibujitos que veía en la tele. Esberta, supermoderna, con valores interminables. Y nada más. Que fuera morón y terminadas asesinadoras de largo de menos. Y así fue como la malísima señora, peliza exterior, metió en los zapatos de la niña en las primeras piedrecitas, logrando que le costara más levantar el huevo. En segundo lugar, siempre se presenta al señor reflejo. Él se pone frente a los niños, una vez para los engañosos que no reflejan su validez, sino lo que él quiere que vean. Y mientras ellas se miran, él insistentemente susurra palabras para ellos. Y así fue como palabrita, palabrita, una detrás de otra. El malísimo signo reflejo, fue metiendo piedras en los bolsillos de las niñas. En tercer lugar, llega el malvado señor desigualdad, cargado con su saco lleno de menos. Ellas corren menos que ellos. Ellas son menos fuertes que ellos. Ellas saltan menos que ellos. Ellas son menos valientes que ellos. Ellas son menos, menos, menos. Y en cuarto lugar, aparece la horrible señor Ita, con su saco lleno de tiene que ser. Ellas tienen que ser bonitas. Ellas tienen que ser brindecitas. Ellas tienen que ser modicitas. Y guapitas. Y mucho Itaíta. Las cosas habían cambiado para ellas. Creo que será esa falta. Porque ser piloto me parece demasiado difícil. Solo hay chicos pilotos. Nunca más tocaré mi violín. Lo único que me importa es ser más delgada. Seguiré escribiendo cuentos. Sí. Pero quiero que mis personajes sean aventureros, exploradores y científicos. Pero tendrán que ser chicos, no chicas, como yo quería. El señor supiera el jueves. No sabía qué hacer para que se dieran cuentas de lo que estaba poniendo. Una mañana, mientras la gente se aburría con el recreo, vieron para Violeta a su vida en el árbol dormido del patio. Violeta tenía siete. Un año menos que ella. Y era intrépida, valiente, ricososa, curiosa, alegre, indivinente y rápida, como un balón. ¡Como voy a ser armantes! ¡El mayor voy a ser marciana! ¡Pero cómo vas a ser marciana, si no eres de Marte! ¡Eso da igual! Si quiero ser marciana, lo seré. Martina, ¿a que no me pillas? Es que con estos zapatos no puedo correr, pues quítatelos. Martina, se quito los zapatos. ¡Y sorpresa! Dentro del pino había una piedra y del derecho, dos. ¿A que no eres capaz de hacer el pino? Sí, pero si hago el pino, se me levantará la falda. ¿Y qué? A las niñas no se les debe levantar la falda. Ya, excusa. Eso solo lo dice porque no sabe hacer el pino. Sí que sé. Vas a ver cómo sé. Además, yo llevo culotes debajo. Y al hacer el pino de su bolsillo que dieron varias piedras que cargaban. ¿Sabéis qué? Me sé las tablas de multiplicar como si tuviera diez años. Dos por dos, seis. Dos por dos, seis. Pero si dos por dos son cuatro. No, son seis. ¿Qué no? Buscó en su mochila el libro de matemáticas. Encontró un montón de piedras que volcó con la repartida planiliana. El ruido de las piedras, al caer, llamó la atención de las demás niñas y niños que jugaban en el patio. ¡Estaban cargados de piedras! ¡Y qué alegría dejaron caer! Al juntarlas, todas se formó una montaña, en cuya cima estaban como si hubiesen escalado Limagaya. Ellas tres y Violeta. Desde allí, podían ver a todos los integrantes de la banda de dónde lo conseguían. ¿Habéis visto? Veis cómo tenía razón. Podemos ser marcianas. Desde aquí arriba casi tocamos Marte. Y es verdad. Parecía que los pudiesen tocar. Lo mejor de todo fue que descubrieron que nunca habían dejado de ser ligeras como plumas. ¡Nunca! De hecho, para subir a los altos de la montaña de piedras, solo habían tenido que hacer una cosa. Despliegar sus alas, esas galas tenidas cuidadosamente por el señor si quieres puedes, con las que todo el mundo puede llegar tan alto como quiera. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no